Nunca ha cogido eso, así que hay que darle un poquito de estación. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¿Qué es lo más rico? Agua para Pedro Loli. ¿Cuánto va? ¡Vamos! Faltan minutos 36. ¡Todo, Pedro! Riñón de cordero al nabo. Riñón de cordero le tocó. No, 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 no se echa. ¡Vamos, Pedro! No llegará. ¡Avansa el tiempo, Pedro Loli! ¡Le faltan minutos 26! ¡Pedro! ¡Vamos, Isabel! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Pasa nada más! ¡Pedro! ¡Estoy listo! Tiene que acabarse toda la porción. ¡Ya no mastigues! ¡Pedro! Señoras y señores, falta minuto 12 segundos. ¡Ya está, ya está! ¡El tiempo avanza! ¡Pedro! ¡Va a su cuarto plato! ¡Va a su cuarto plato! ¡Va a su cuarto plato! ¡Tranquilo, respira! ¡Vamos, tranquilo! ¡Agua, agua! ¿Para qué toma agua si tiene líquido? ¡Claro, ahí tiene líquido! ¡Falta 56 segundos! ¡Tranquilo! ¡Pedro! 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 ¡En la boca! ¡Tranquilo, respira! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Pedro! ¡Se va a las tripas de Chancho! ¡Faltan 45 segundos! ¡Pedro! 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 ¡Lo está haciendo el crucero de un cariño! ¡40 segundos! ¡El tiempo avanza, señoras y señores! ¡Ya faltan 36! ¡Arena azul! ¡Arena blanca para azul! ¡Dios mío! ¡Faltan 30 segundos! ¡El tiempo se agota! ¡Aquí estoy hablando cualquier cosa! ¡Ahora se va! ¡Ahora avanza! ¡Se va a comer las tripas de Chancho! ¡Vamos! ¡18 segundos! ¡La tripas de Chancho! ¡Señoras y señores! ¡Faltan 15 segundos! ¡Ahora 12! ¡Ahora 10! ¡Tres, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... ¡Lo logró Gisela! ¡Me asustaste! ¡Pedro Lomi logra pasar esta prueba! ¡Pedro Lomi! ¡Pedro Lomi! ¡Lena de proteína, de vitaminas, caracos! ¡Un váter toffee! ¡Un váter toffee! ¡Momento dulce! ¡No lo abrimos, pero no se toma más! ¿Qué? ¿Hay un poquito más de rana? ¡Claro! ¡Es aprobiciado! ¡Momento dulce! ¡Acá fue la... ¡Pasa, pasa! ¡La tripa de recovery! ¡El momento dulce! ¡De Arco! ¿Ya pasaste? ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Lo lograron! ¡Cianel Barbosa! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Y Pedro lo logró! ¡Oh, señor! ¿Qué le parece? Ya destapen todo. Destapen todos los platos, por favor. ¡Venga, Aldo! ¡Ay! No te mande. No, es terrible, sí. Ocho platos tendrá que hacer el niño cara de pez en dos minutos y medio. No, llévate esto, por favor. No, 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 lo tiene que hacer Isabel Maldini. Es lo peor. Es lo peor que ha podido pasar. No, ni Gisela. Estoy un poco preocupado porque se le ha bajado la presión, creo, a mi señora suegra. Creo que se ha muerto y no se ha dado cuenta. No, cara, te jodí. Sí, está un poco mal, creo. Sobre todo... ¡Ah! Isabela. Sobre todo que huele bien rico, eh. De comerse los ocho platos... No sabe a dónde se ha metido Isabela. Con fécula, con fécula. Con fécula no duele. Con Facebook. Los ocho platos se llevarían 16 puntos. Los Maldini y los González. ¿Cómo va a ser esto? Ah, qué bonito. ¿Esto qué son, no? Ay, qué es eso. Ojo de pez. Estas son este... Eso, eso son hormigas. Hormiguitas. Son ciruelitas, ¿no? Estas son ojo de pez. Lo que más me gusta de las hormigas... Lo que más me gusta de las hormigas son su cintura. ¡Ay, cállese! ¿Qué es eso? ¿Y ahora? No, no, no. Es más, me he puesto mi saco por estar en solidaridad con mi suegra. Ella lo está haciendo porque nos va a regalar el pasaje a mí y a Fernandita. Entonces... Sé que en casa estarán apostando. Pero también sé que ella es bien cerebral. Ah, sí. Un poco más de cerebro, pero... A la cuenta de tres. Mira. Mira. ¡Vamos! Los Maldini. Los Maldini. Somos unas triunfadoras. ¡Ay, ay, ay! Y las mujeres también. ¡Esto lo hago! ¡Esto lo hago por las mujeres del Perú! ¡Ahí está! ¡Robio! ¡Binkis! ¡Oh, my! Dos minutos treinta. Exacto. Que empiezan a correr ahora y mañana nos vamos de shopping. ¡Ah, shopping! ¡Shopping! A la cuenta de tres, dos, uno. ¡Vamos! Empieza hormigas fritas. No, 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 no. ¡Vamos, vamos! El tiempo empieza a correr. ¡Au! ¡Lo pasó! ¡Pá dentro, para dentro! ¡Pásalo, pásalo, pásalo, por favor, Isabel! ¡Pásalo! ¡Pásalo! Vamos por el segundo plato. ¡Vamos jugando los primeros trece segundos! ¡Lo ha hecho! ¡Con toda la calma del mundo! ¡Uy! ¡Lo ha hecho estupendamente! ¡Ni le diga lo que está comiendo! ¡Déjala ahí! ¡Lo hizo! ¡Ya está! ¡Ya está ya! ¡Aguita, agüita! ¡Ahí está! ¡Lo hizo! ¡Se comió la cola de burro! ¡Se comió la cola de burro! ¡Vamos! Tres minutos y seis platos aún. ¡Ojo, Emero! Pero no es el de Susy Díaz. No es el de la chucha. No, acá está. Esto es en vivo y directo. ¡No cuenten! ¡No cuenten! ¡Vamos! ¡Tenemos tiempo! ¡Lo está haciendo muy bien! ¡Uno solo! ¡Uno, uno! ¡Ojo, Emero! ¡Ojo! ¡Ojo, el pescado! ¡Ojo, ojo, ojo! Señoras y señores, Isabela Maldini. Sorprendiendo. Come su tercer plato. Va para su cuarto. Sorprendiendo a todos. Falta minuto 30, señores. Falta poco, falta poco. No, no es la papita. Es buenísimo para las uñas, para todo. Falta minuto 20. Isabela, le recomendamos que se apresure. Este es inflamante. Falta minuto 15. Pase acá. ¡Oh! Natural. ¡Ese es mi suegra! ¡No, vamos! ¡No, vamos! La suegra. Falta minuto 5 segundos, señoras y señores. Joel, Joel disfrutando. Riñón de cordero. Riñón de cordero al nabo. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Faltan 57 segundos! Señoras y señores. Vamos con este. Vamos a la lengua de vaca. Ese es un buen riquísimo. Faltan 46 segundos. ¡No cuenten! ¡No cuenten! ¡No cuenten! ¡No cuenten! ¡No cuenten! ¡No cuenten! Se va a calmar y lo hace. Y ese es color. Tripas de chancho. Haciéndole extraordinariamente. Faltan 34 segundos, Gisela. Y por último. ¡Uy, Dios mío! Lo está logrando. Eso es maravilloso. ¡Extracto! ¡Extracto de rana! Faltan 25 segundos. ¡Extracto de rana! ¡Vamos! Miren con qué tranquilidad lo hace. Una maldina. ¡Señores y señores! ¡Una maldina cambiando la cosa de chaval! ¡Señoras y señores! ¡Y se va a maldina! ¡Extracto de rana! ¡Duplica sus puntos! ¡Recontra bien ganados! ¡Las maldina y no arrugan! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Nuestro momento dulce de arco! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, pero se lo comió todo, Lucy! ¡Todito! ¡Momento dulce de arco! ¡Momento dulce! ¡Momento dulce! ¡Algo dulce a los invitados! ¡Momento dulce! ¡Que ya sean conmigo todos! ¡Momento dulce, caballero! ¡Caballero, momento dulce, por favor! ¿Cómo sería el tema acá? ¡Extracto de rana! ¿Qué empaco? ¿Tienes una? No, lo que se dice se cumple, perdón. Dije que una hormiga... Ok, hay que comer o dormir. Yo la acompaño, yo la acompaño. Espera un ratito. Yo estoy con usted. A ver, usted lo prometió. Una, tú. De su mano lo que sea. ¡No quiero probar! ¡Ay! Es como un paparazzo. ¡Qué loco! 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 Eso es para que... Buenísima contra la impotencia. Para Aldo, Aldo, por favor. Aldo, por favor. Yo sé que no eres, pero... Usted tiene una cara de impotente. Venga, para acá. Él, él, él. Esa vez, segurita. No se escape, no se escape. Venga, venga. No se me escape. ¡No se me escape! ¡No! 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 Yo no tengo problemas, Gisela. Yo le voy a dar. Un poquito de té. Yo sigo con la hormiga en la boca. Hay que meterle un poquito de ranita para... Espera, quito de rana. ¡Dame! 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 Bueno, voy a hacer un brindis. Si estoy tomando rana... Es porque llegará ya, ¿no? Pero por supuesto. Así es, ya yo. Por ti. No le creo. Aunque no te conozco. Seco y volteado. Seco y volteado. Mira, mira lo que te espera. Trincy, te voy a esperar rico. Rico en proteínas. Rico en proteínas. Rico en minerales. A ver. Yo que estoy un poco bajetón también. No, 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 pues. Pero era el otro. ¡Ojo, Epes! Agüita, agüita. Pase, pase, pase. ¡Oh! ¡Qué cosa! Con su extracto de rana. Más su extracto de rana. Dicen que las bonitas no se atreven. Ah, bueno. Hormiguita más. Hormiguita más. Hormiguita más. Permiso, por favor. Vamos, Lesslie, tu hormiga. Por ellos, aunque mal paguen. ¡Ay, Dios! ¡Tabla de posiciones, señores y señores! Así está la competencia. ¡Tablo! Joel e Isabela, 35 puntos. ¡Arriba! Janete y Pedro, Loli, 25. Lucifer y el Juelix, 22. ¡Tisela! ¡Ay, Dios! Así está la cosa. ¡Arriba! Los Maldir y los González ganando. Están arriba. Yo con una rana y una hormiga adentro. Y Sofía Franco esperándolos. En cualquier momento, el desafío de amor, por favor, no se mueva. Solo hacemos una pausita. El aplauso fuerte para nuestros concursantes que esta noche se quieren ir de crucero. Ya volvemos con este extraordinario desafío pasado por la gran Sofía Franco. Porque aquí nos atrevemos. Ya volvemos contigo, Sofía. Un gran desafío de amor con Sofía Franco. Sí, señores, con el Grand Show en vivo y directo. Han pasado pocos minutos desde la secuencia anterior. Y si quieren saber cómo estoy, aún siento la hormiga. Yo no sé cómo estará Isabela Maldini, que lo ha hecho de forma increíble. Pero la hormiga yo la sigo sintiendo. Y creo, como me conozco, que la voy a sentir por una semana. Ahora, si ya comí hormiga y rana... Ay, yo siento por todas partes la hormiga. Señoras y señores, ya puede pasar de todo en este programa. La semana pasada hemos vivido un momento realmente inolvidable. Porque cuando las personas nos podemos dar la mano, cuando vemos casos como el de la semana anterior, podemos decir, Dios, lo que me pasa es nada. El desafío que les ha tocado vivir a esta familia es tremendamente grande. Y yo estoy muy agradecida por todas las llamadas, por todo lo que me han dicho y por la gente que quiere ayudarlos. Quiero volver a invitar al niño, a la familia que vino desde Huánuco y que está aquí recibiendo ayuda en Aniquem y que lo perdieron todo debido a un incendio. Este incendio que acabó con la vida del papá. No quiero hablar mucho porque el niño va a entrar en tratamiento psicológico. Señoras y señores, John y su familia. Adelante, por favor. Ahí está. ¡Mira! ¡Ay, cómo bonitos! John, hola, bebé, preciosa. Hola, mi amor, ¿cómo está? John, hoy día no viniste con la cosita encima, ¿no? Hay días que te la puedes sacar porque la gente me decía, y se la puedes sacar a veces, sí te la puedes sacar, ¿no? Solo para comer. Solo para comer. Es decir, ahorita dentro de un rato vuelves a ponértela también. Sí. John, señora, gracias por estar aquí. ¿Cómo ha sido esta semana para ustedes? Bien, señoritas, tranquilo, gracias al apoyo que nos están dando. Mucha gente me ha escrito y por eso hemos abierto también una cuenta. Te ruego que mientras yo estoy haciendo esto, rapidito cojas un lapicero porque quizá mañana... Ahí está la cuenta y también la voy a repetir. ¿La puedes decir, por favor? Sí, es cuenta en Soles Van Biff. Número 800-70-52-437. 8-0-0-7-0-5-2-4-3-7. Por si mañana quieres poner un sol, 10, lo que quieras, lo que quieras. Les ofrecí también, ahí no tienen la que te pedí, la que te pedí, Guada, que me encantaría dedicársela, que me encanta esa canción. Pero también les pedí una especial. Les ofrecí a ustedes... Regalarles 15,000 dólares. Y he abierto la cuenta para ti. Tienes un Van Biff muy cerca de donde tú vives. Están en todo el país. Aquí está el dinero.